Este es Cayo Blanco, uno de los cayos más lindos de todo Cuba. Para conocer Cayo Blanco en Cuba decidimos contratar un tour con la agencia CubaTour saliendo desde Varadero por solamente 60 cups por persona. Vamos a ver qué tal nos va. Este tour lo compramos en el Hotel Iberostar Taínos de Varadero. Te recomendamos que al contratar un tour cuentes con suficiente dinero en efectivo, ya que en Cuba es prácticamente imposible realizar transacciones con tarjeta. Este tour inicia en el lobby a las 9 de la mañana. El tour incluye el traslado desde tu hotel en Varadero. Nos recogieron casi media hora después de lo acordado y apenas alcanzamos lugar en el catamarán. No sabemos si haya sido mala suerte o sea común que esto ocurra al contratar los tours en Cuba, por lo que una buena opción sería que te traslades a la marina por tu propia cuenta y así encuentres un buen lugar dentro de la embarcación. Cabe destacar que el tour ya una vez a bordo del catamarán está perfectamente organizado. Cada una de las actividades te las irán explicando claramente y tendrás tiempo suficiente para disfrutar cada una de ellas. Es un tour que te recomendamos ampliamente realizar si visitas Varadero. La primera escala del tour es a las 11 de la mañana para hacer snorkel. A ver chicos, el itinerario es más o menos como sigue. Después de haber hecho el snorkel, algunas personas se quedan haciendo nado con delfines. Les recomendamos mucho a ustedes que por favor no contraten ese tipo de actividades. Si no la contratas, te traen directamente a Cayo Blanco. Aquí en Cayo Blanco más o menos vamos a estar unas 3 horas. A la 1 de la tarde es la comida buffet que ya incluye bebidas y a las 3 de la tarde tenemos que estar de regreso en el catamarán para ir rumbo a Varadero. Lo primero que deberás hacer al llegar a Cayo Blanco es conseguir un lugar en Alguanapalapa, ya que es un tour muy popular y el lugar es pequeño, por lo que será difícil que encuentres algún lugar con sombra junto a la playa. Podrás comprar alguna bebida refrescante en el bar, como una rica piña colada sin alcohol. A la 1 de la tarde podrás disfrutar en el restaurante del lugar un buffet bastante completo con bebidas incluidas. Encontrarás mucha variedad de alimentos de buen sabor y para todo tipo de gustos. Aunque por supuesto que la principal razón de haber venido a Cayo Blanco es disfrutar de paisajes espectaculares y aguas cristalinas azul turquesa, razón más que suficiente para recordar por qué las playas caribeñas son una de las playas más impresionantes del mundo. Cerro de la supreme vuoto de la capital de España, o cerro de esteos videosival, que максимamente rompió en el bar está ganando con ele densidad humana y condenó un espacio limitado. Pero el menudo está enfermo en el bar tiene un bar. Gracias por ver el video. En Cayo Blanco siempre encontrarás buen ambiente y varias actividades para pasar un día de playa muy agradable. Desafortunadamente nos llegó el momento de regresar a Varadero. Sin embargo en la embarcación se esforzarán porque tu regreso sea muy ameno con música a bordo. El tour finaliza poco antes de las 5 de la tarde. A las 5 en punto estarás de regreso en tu hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A suscribirte al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Y ya sabes, nos vemos en nuestro próximo destino.